Los alimentos deberían proporcionarnos la base estructural, o dicho de otro modo, los bloques de construcción de las neuronas, que en última instancia son las que nos permiten pensar. La mayoría de nosotros no consumimos suficientes omega-3 con la dieta para mantener una función cerebral óptima, ni a corto ni a largo plazo. Y es que los ácidos grasos esenciales omega-3 son los nutrientes más importantes para la función cerebral, pues impactan directamente sobre la salud de las neuronas. Quédate si quieres descubrir cuáles son los alimentos ricos en omega-3 que todos deberíamos consumir. Quédate si quieres conocer si es saludable consumir aceite de pescado para mejorar nuestra función cerebral. Y eso te interesa. Por lo general, cuando pensamos en la función de las neuronas y la función cerebral, pensamos en la glucosa como el combustible que requieren las neuronas para funcionar. Pero, en algunos casos, pueden utilizar cetonas como fuente de combustible. Y un ejemplo de esto son las personas que siguen una dieta baja en carbohidratos o cetogénica. Pero aparte del combustible que utilizan las neuronas como fuente de energía, tenemos que hablar de los elementos que permiten que esas neuronas estén ahí y se mantengan saludables. Y realmente, el elemento que constituye esas neuronas, y eso nos lleva a lo que yo argumentaría que es el elemento alimenticio más importante para la función cerebral, es la grasa. Y esto parece contraintuitivo. Pero, aparte del contenido en agua, gran parte del cerebro y de la integridad de las células nerviosas, llamadas neuronas, proviene de las grasas. Esto es porque las células nerviosas, y en general las células humanas, poseen una membrana externa que consiste en una bicapa o doble capa, que es muy importante porque el modo en que los iones atraviesan esa membrana regula la actividad eléctrica de las neuronas, que al final es la forma en la que las neuronas producen los impulsos nerviosos y se comunican unas con otras. Y esa membrana está formada por grasa. Pero esta grasa de las membranas de las células no es la misma que se acumula en la barriga o en el hígado. No está compuesta por grasa de almacenamiento. Estas membranas están formadas por grasa estructural. Y mantener la integridad de estas grasas estructurales, es decir, la salud de las neuronas, en gran parte dependerá de los alimentos que comamos. ¿Qué tipo de grasas debemos comer para mantener esos lípidos de la membrana de las neuronas? Pues la respuesta son los llamados ácidos grasos esenciales y los fosfolípidos. Los ácidos grasos esenciales pueden incluir los omega-3 y los omega-6. La mayoría de nosotros obtenemos suficientes omega-6 con la dieta. Por el contrario, muchos de nosotros no conseguimos suficiente omega-3 con la dieta para mantener una función cerebral saludable, a corto y a largo plazo. Consumir entre 1 y 2 gramos al día de omega-3 en forma de EPA y DHA puede tener efectos positivos en el estado de ánimo y el bienestar. Y para las personas que ya están tomando antidepresivos porque tienen depresión, en un estudio se observó que la combinación de un suplemento de omega-3 y un antidepresivo conseguían juntos una mejoría mayor en los síntomas de depresión que el suplemento o el antidepresivo por separado. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Además, en lo que se refiere a mantener una función cognitiva normal en personas que no están deprimidas, los ácidos grasos EPA y DHA parecen desempeñar un papel muy importante. Por supuesto, se pueden suplementar estos ácidos grasos omega-3 a través del consumo de aceites de pescado ya sea en líquido o bien en cápsulas. Algunas personas pueden argumentar que el aceite de pescado puede contener contaminantes como metales pesados o bien que su fabricación no es sostenible. Pues bien, existe una alternativa, que es el aceite de cril, que tiene algunas ventajas sobre el aceite de pescado. Estas ventajas serían, primero, los omega-3 del aceite de cril están como fosfolípidos, que se absorben mejor. En segundo lugar, el aceite de cril incluye antioxidantes como la astaxantina, que protegen los omega-3 y tienen beneficios adicionales. En tercer lugar, el cril es pequeño y acumula menos metales pesados. Además, se encuentra en aguas menos contaminadas. Y en cuarto lugar, la pesca del cril se considera más sostenible que la de ciertos peces. Como veis, se puede obtener mucho EPA y DHA del aceite de cril o del aceite de pescado. Pero es que además, el cril contiene fosfolípidos, que también serán buenos para la salud cerebral. También existen otros alimentos que son ricos en ácidos grasos omega-3, como el pescado azul. En este grupo encontramos la caballa, el salmón, el atún, el arenque, las sardinas y las anchoas. Y tal vez, el que más omega-3 contiene por unidad de volumen sea el caviar, del que realmente yo personalmente consumo 0 gramos al año. ¿Y tú? ¿Consumes habitualmente caviar o te pasa como a mí? También encontramos omega-3 en productos de origen vegetal, como las semillas de chía, las nueces o la soja. Pero el omega-3 que contienen estos alimentos es ALA, o sea, alfa-linolénico, que puede transformarse nuestro cuerpo en EPA y DHA. Pero el proceso enzimático que realiza esta conversión es tan ineficiente en los humanos que mejor busca alguna buena fuente de EPA y DHA si quieres estar sano, ya que a base de alfa-linolénico no va a poder ser. Está muy claro que comer alimentos ricos en omega-3 o suplementarse con omega-3 para superar esos 1,5 gramos diarios e incluso llegar a los 2 gramos al día de EPA y DHA puede ser muy beneficioso para la función cognitiva. Yo, personalmente, tomo dos cápsulas al día de un suplemento de omega-3 que me aporta ácidos grasos omega-3 EPA y DHA. Os dejaré un enlace a la descripción por si queréis echarle un vistazo al que yo tomo. Pero repito que no me patrocinan. Simplemente lo tomo yo. Lo bueno de los ácidos grasos omega-3 es que también son beneficiosos para la salud cardiovascular, aunque existe cierta controversia sobre si los beneficios son a dosis mayores de casi 3 gramos al día. La mayoría de los estudios confirman el hecho de que conseguir suficiente omega-3 con la dieta va a mejorar la salud cardiovascular, pero no es la única cosa que deberías hacer para mejorar tu salud cardiovascular, ya que el ejercicio aeróbico, entre otros, también será importante. Como hemos visto, los omega-3 procedentes del aceite de pescado o krill pueden mejorar el estado de las células del cerebro. El otro compuesto que se ha demostrado que respalda directamente la función neuronal es la fosfatidilserina, que es abundante en carnes y pescados. La fosfatidilserina es un fosfolípido que usualmente se mantiene en la capa lipídica interior de las membranas celulares. Y que ha demostrado, en tres estudios diferentes, que mejora la función cognitiva. En otros estudios se ha visto que reduce el deterioro cognitivo. Y esto es interesante, ya que en cada caso se suplementaron con 300 miligramos de fosfatidilserina. Para todos los que consumimos carne y pescado, siempre y cuando comamos suficiente pescado, estamos obteniendo con toda seguridad suficiente fosfatidilserina. Por cierto, la Autoridad Federal Americana de Salud, la FDA, afirma sobre la fosfatidilserina que, y lo digo literalmente, el consumo de fosfatidilserina puede reducir el riesgo de demencia y de disfunción cognitiva en los ancianos. Por último, los alimentos con más concentración de fosfatidilserina son el cerebro de bovino, la caballa del Atlántico, el corazón de pollo y el arenque del Atlántico. ¿Consumes habitualmente suplementos de Omega 3 o Krill? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase Imprescindibles Omega 3, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o por tu red social favorita. Lo más importante de todo es comentar, ya que si comentas, es más probable que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable, para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal, gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre qué puedo hacer por ti el aceite de oliva por las mañanas. A mí los Omega 3 me van fantástico.